A ver, vamos a probar esta suerte Mierda, voy a dejar, voy a dejar Basura, una basura Esta porquería no funciona nada No, no, no 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 No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho calor. Se seca muy rápido la boca. Hay que beber continuamente. Muchos mosquitos. Muchos picotazos para hacer este vídeo, pero bueno. Como si no fuera poco, pues también espectadores en real. Espero que disfrutamos todos este vídeo. Muchos youtubers en el mundo. Estoy totalmente... Madre mía. Hemos visto de todo. Bicicleta, perro... Hemos visto de todo. En estos 24 minutos. La naturaleza está viva. Todo verdecito. La primavera. Se acerca el verano. Y la verdad que se disfruta muy bien. Uf. Bueno, ya. Creo que ya hemos quemado calorías. Ya no se me ocurre nada. Y hay todavía un sinfín de ejercicios que se pueden hacer. Bueno. Ya no se me ocurre nada. Estoy empapado. Uf. 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 Cuántas queremos. Una. Cinco. Seis. Diez. Están cayendo cosas pesadas En los árboles por el viento Espero que no nos caiga nada Bueno Vamos a hacer unas flexiones hasta que nos cansemos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video